Incrementará la capacidad resolutiva del servicio que posibilitará atender a unos 40 recién nacidos. En tanto, la intervención constructiva revierte el anterior flujo de los procesos en función de modernos protocolos que demanda el quehacer de la neonatología. Porque anteriormente todo el acceso al servicio era a través de las unidades de cuidados intensivos e intermedios y ya eso una vez que se ha restaurado, se ha eliminado ese flujo, tenemos un flujo laminar como los estándares que requiere la Organización Mundial de la Salud. Otras locaciones fueron remozadas para mejorar la vida interna de unos 200 trabajadores que permanecen aquí durante largas faenas. El local donde descansan los médicos en el área de la guardia se restauró totalmente, se pudo enchapar toda la pared que estaba en mal estado, se le colocaron losas nuevas, se mejoró la climatización, ya contamos con televisión, con refrigeración, tenemos hasta un microondas para poder mejorar la calidad de la vida y la permanencia de los profesionales que elaboramos acá en el servicio. Las máximas autoridades de Cienfuegos conocieron los avances de esta obra que en próximos días recibirá los neonatos cuando se desarrolla la descontaminación que demanda un área cerrada como esta. Otros beneficios también se incluyen a la renovada infraestructura. Se repararon todo lo que es el mobiliario clínico y no clínico, se reparó, se pintó, ganamos también en flujo en el banco de leche artificial que teníamos problemas que no cumplía con el flujo grama y también se logró, porque en todos esos lugares ninguno tenía clima, actualmente se logró climatizar, así que todas las unidades dentro del propio servicio están climatizadas en este momento. Últimos detalles para que muy pronto reciban a los neonatos en un servicio renovado y más seguro. Mayelin del Sol, Notisur.